Me cuesta creer que no es mentira Desplaza en mi después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volvieron a saberlo Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento el que partidiste Dime si te ha sanado mi herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me deja verte Que no la he dicho porque tenerte Y es que nunca pude reaccamarte Acabas en el reto por olvidarte Que me ha dejado a vivir sin ti Que no llegaste Aleja que me entreguen con tus caricias Con tus ojos y con tus ojos y rapida Con tus ojos y con tus ojos y me llegaste ¡Ajá de vivir!